Caíste en la trampa como yo Destruiste todo como yo Siempre me pregunto por qué no Por qué no sufrió, por qué no pagó Por qué ya no hay vuelta atrás Todo lo malo que he tenido Todo ese fuego se ha perdido Porque tú nunca has comprendido Que en mi mente te has metido Todas las noches encendido Por más que quiero no te olvido Porque esta guerra sin sentido Como que no has entendido Uno más uno Eso somos tú y yo Somos más, somos más Por qué fuego va a quemar Aquí ninguno Se nos puede atravesar El que se meta entre nosotros Seguro termina mal Pa' dejar todo atrás y quemar Ese fuego somos más, somos más Pa' poder olvidar Y escuchar nuestra historia La contamos mal Porque somos más Porque somos más Porque somos más Porque somos más Uno más uno Yeah Uno más uno Eso somos tú y yo Somos más, somos más Porque fuego va a quemar Aquí ninguno Se nos puede atravesar El que se meta entre nosotros Seguro termina mal Uno más uno Timo